Y vamos a hablar con un amigo, con un gran amigo que hace tanto que no veo lo extraño, a Mauricio Saldívar. Enorme meteorólogo, un fenómeno de profesional y de tipo. ¿Cómo va amigo? Gracias por estar allí. Hola Gus, qué gusto hablar contigo. Pero en serio, che. Vos sabés que estaba pensando, hace años que no hablamos vos y yo. Años. Sí. Es la vida. Vos peinas canas, yo ya no peino nada. Es cierto, es cierto. Bueno, feliz primavera amigo, feliz primavera. Igualmente, igualmente. Vos me enseñaste hace muchos años cuando estabas conmigo, cuando conducíamos el fin de semana a la mañana. Que en realidad esto, digamos, 21, 21 de septiembre es el título, ¿no? Pero hay que esperar el equinoccio, que no sé si ya fue, va a ser. Me lo enseñaste vos esto. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que hay diferentes formas de considerar el inicio de las estaciones. Claro. Por lo menos conocemos tres o cuatro. Una por convención, que es todos los 21 de diciembre, de marzo, de junio y de septiembre. Eso es por convención. Y después tenemos por astronomía, que es básicamente el momento en que se dan los solsticios y los equinoccios. Y eso, bueno, sucede, es astronómico y esto se puede predecir con años de anticipación cuando puede llegar a ocurrir. En este caso, el tema del equinoccio de primavera, el equinoccio de septiembre, todavía no ocurrió. Va a ocurrir el 23 de septiembre. Ah, mirá. El 23. Sí. Ahí entramos formalmente. El 23 de septiembre a las 3 de la mañana, 50 minutos, ahí, en la Argentina, comienza, es la hora argentina, ¿no? Comienza el equinoccio, que es el momento en el cual el sol, o los rayos del sol, mejor dicho, caen en forma perpendicular sobre el ecuador. Claro. Y ahí se da el cambio de estación. Y por lo general, asociado a esto, comienzan las primeras tormentas equinoxiales. Claro. La más conocida y la que tiene nombre es la tormenta de... ¿de Silo? ¿De Santa Rosa? Exacto. Exacto. Pasa que colegas tuyos, viste, vos le das cierta entidad. Hay colegas tuyos que le hablan de tormenta de Santa Rosa y se indignan. Pero bueno. No, 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 pero le doy entidad por el folclore. Claro, por el folclore, claro. Pero está bien, pero tiene su lógica, porque digo, nada viene de la nada. O sea, esta es una época de lluvias, lógicamente. Claro, es una época, exacto, que comienza el calor del sol, comienza a motorizar este tipo de tormentas. Pero si vos tomás, en lugar del 30 de agosto, que es el día de Santa Rosa, tomás el 15 de agosto, vas a tener la misma cantidad de días de tormenta de Santa Rosa que en la otra fecha. O sea, que eso se acomoda, eso no es problema. Por eso generalmente el 21 de septiembre está feo, como hoy. Yo no recuerdo. No sé, alguna vez en mi vida habrá estado lindo, pero generalmente está feo. Sí, 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 porque precisamente pasa esto, está cambiando el tiempo. Esto es más que el cambio de la estación, porque el cambio de la estación significa un montón de cosas. De hecho, significa el movimiento de centros de alta presión que están sobre el mar, que se mueven siguiendo el desplazamiento aparente del sol. En invierno se van más hacia el norte, en verano se van más hacia el sur. Y justo en este momento, es el momento de transición, donde tenemos más aporte de aire húmedo del Atlántico, donde se da esta condición de mayor irradiación solar. Entonces, es una sumatoria de factores que hacen que en esta época tengamos más eventos de viento, porque hemos tenido tiempo ventoso. Mi esposo siempre me dice, agosto y septiembre son dos meses ventosos. Yo no me daba cuenta de eso, pero viste, la gente que no, por ahí no tiene la deformación profesional que tiene uno por su carrera, no le suele prestar atención a esas señales que otra gente sí le da atención. Ahora, Mauricio, me preocupa mucho, y es uno de los temas de por qué te llamo, ahora estás vinculado como siempre, estás trabajando en todo el país, pero puntualmente en la provincia de Buenos Aires y demás, ha terminado el fenómeno del niño, la seca, esto que tanto daño y todavía seguimos soportando algunas consecuencias. Pero ahora todos indican, y por eso quiero tu opinión, que se está revirtiendo. No es que vamos a un momento de cierta tranquilidad, sino al contrario, las lluvias se van a hacer más abundantes. Y esto va a traer problemas, ya lo empezamos a notar. No estamos preparados, no se ha hecho mucho, se ha hecho, pero no todo lo que se tendría que hacer para soportar las consecuencias de tormentas muy fuertes. Y esto se viene, hay que estar preparado para esto, ¿no? Vamos a tener problemas. Exacto, exacto, sí. Como vos decías, yo estoy más orientado ahora a lo que es la gestión del riesgo de desastres. Claro, por eso. Y trabajamos con los gobiernos locales, que son los responsables de la emergencia. Si escala, ya es un desastre, bueno, interviene la provincia e interviene la nación. Pero quienes tienen que estar preparados en primer lugar son los municipios y en particular los vecinos. Claro. Porque vos hablabas de que estamos en transición ahora. Bueno, salimos de la niña, que significó seca, una seca terrible, con un impacto brutal en la economía de nuestro país. En los últimos dos episodios que hemos tenido de niñas, que han durado tres temporadas, hemos tenido el primero, el rodrigazo, y el segundo, la crisis del 2001. Y estamos en una situación más o menos similar. Pero termina esto y viene un periodo en el cual muta de la niña a el niño, donde teníamos cierta tranquilidad atmosférica, pero el tiempo funcionaba de acuerdo a sus caprichos. No necesariamente tenía un semáforo que le decía no pases o pasá. Entonces, ahora ese semáforo que nos dio luz verde a las lluvias ya se prendió y comenzaremos a tener ahora sí de manera definitiva precipitaciones que están mucho más vinculadas a lo que es la señal del niño sobre nuestro país con las lluvias que es lo que tuvimos hasta el momento. Hasta el momento las precipitaciones estuvieron más relacionadas a lo que es la natural variabilidad del tiempo y del clima que a el niño. Y como dato anecdótico te cuento, la inundación, no sé si te acordás, bueno, es muy chico, pero en el 1985, el 30 de mayo, cayeron 300 milímetros en la ciudad de Buenos Aires. Fue un año la niña. Fue un año la niña, donde en teoría llueve menos. 2013, la inundación primero en la ciudad de Buenos Aires, más de 190 milímetros, y la de La Plata, 300 y pico de milímetros, casi 400. Ocurrieron en un año la niña débil. O sea, las inundaciones, estos eventos extremos, pueden ocurrir en cualquier momento. Exacto. Por eso hay que estar preparados. Ahora, vos decís todo esto, ¿te escuchan los que tienen que hacer lo que tienen que hacer? ¿Están tomando medidas? O más o menos. En algunos lugares sí, en otros no. Pasa como en el cambio climático, hay muchos factores que inciden como para que no se tomen las cosas con la seriedad y la responsabilidad que el momento amerita. Y algunos municipios están trabajando muy bien, otros... Mirá, el último El Niño fue en el 2016. Sabíamos que iba a pasar, avisamos, bueno, los meteorólogos hicieron supervisiones, el Estado Nacional, a través del Servicio Meteorológico, informaba que venía El Niño. Y yo recuerdo que en diciembre o en enero, escuchaba a un intendente de una localidad costera, del río Paraná, en la provincia de Corrientes, buscando desesperadamente bombas de achique porque la ciudad se le estaba inundando. Claro, porque no la tuvo antes, hombre. Pero se sabía de antes. Es más probable que haya inundaciones sobre las ciudades costeras por un aumento en el caudal y el nivel del río Paraná, que lo vamos a tener, especialmente enero, febrero y marzo. Va a haber una linda crecida marzo, abril, se puede extender un poco más. Y estos pronósticos sirven para que nos vayamos preparando. Si esperamos a último momento, si esperamos a que ya se decrete la emergencia, realmente estamos haciendo las cosas mal. Sí, no es para hablar mal de Reutemann, pero creo que estábamos juntos en aquella época cuando fue la gran inundación de Santa Fe, que generalmente Santa Fe se inundaba por el Paraná, esa vez en el 2013 se inundó por el Salado, era previsible. Todos los científicos habían dicho, ojo, que esto alguna vez va a pasar. Exacto. Y Reutemann me lo encuentro en el hospital del Nío, lleno de agua, y me dice, esto es un terremoto. Le digo, no, gobernador, esto es un... Esto está avisado, se llama inundación, no es terremoto. Mirá, diste en la tecla. Ahora, muchos dicen, bueno, es un desastre natural. No, los desastres no son naturales, porque llover así, crecer el río, ha crecido en los 4.500 millones de años de la historia de nuestro planeta, hemos tenido precipitaciones intensas, sequías. Ahora, si nosotros ponemos una ciudad en un lugar que se ha inundado 50 millones de veces, o si no preparamos la situación para poder enfrentar de la mejor manera, lo llamamos resiliencia, eso va a pasar, y va a volver a pasar, y lo vemos en Europa, donde no llovía de la manera en que ha llovido en los últimos 100 años, y las ciudades se establecieron en valles de inundación porque es lindo, porque tienen la montaña. Aparte es más barato. Porque tienen un purcito de agua. Y además es más barato, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, en una de esas grandes inundaciones que me tocó cubrir, hay un pueblito hermoso, bellísimo, gente divina, como la gente de mi país, ¿no? En el interior, vos sabés muy bien que la gente es hermosa. Hay un pueblito genial que se llama Cañada Seca, hasta el nombre. El pueblo lo pusieron en la Cañada Seca, porque, claro, no era una zona productiva. ¿Qué pasa con la Cañada Seca? Cuando viene el agua, el agua va a ir por la Cañada, porque para algo alguna vez se hizo eso. La naturaleza lo puso ahí. Yo digo siempre, el agua tiene memoria. Claro. Vuelve a pasar por los lugares que pasó. Mirá, en las inundaciones de 2010 acá en la Ciudad de Buenos Aires. La gente no sabía que estaba viviendo arriba de un arroyo, porque tapamos el arroyo, porque invisibilizamos el riesgo, y la gente se olvidó de que vivía en una zona inundable. ¿Por qué queda más lindo? Porque podemos construir más metros cuadrados. Claro. Y esa era la tendencia en vigor hasta la década del 70, 80. Después cambió la tendencia. No, no tapemos los arroyos. hagamos paseos con eso. Como la cañada de Córdoba. La cañada en Córdoba. Vos decís, el Maldonado tendría que ser una hermosa cañada en Buenos Aires, ¿no? Exacto, exacto. Donde está ahora, horas sanitarias o toda esa zona, ahí cruzaba y era un lugar que tenía embarcaciones, realmente la situación era totalmente diferente, pero bueno, este es cítico. Ni el cambio climático, que también es lo primero que dice, no, esto se preocupa del cambio climático. Macana. El cambio climático puede hacer que estos eventos sean más intensos y más frecuentes, pero no es el responsable de que vos hayas dejado construir cosas en lugares donde no están permitidos por razones inmobiliarias o también asociadas, y esto sí está en línea con lo que vos decís, con que esos lugares son más baratos, entonces permitimos que gente de pocos recursos, aquellos que son más vulnerables socioeconómicamente puedan vivir en esos lugares, y esa es la gente que sufre el impacto de cada inundación cada vez que llueve un poco más de lo habitual. Amigo, querido, por supuesto, mucha gente me sigue preguntando por vos, ¿cómo te encuentran, digamos, el que te quiere seguir? ¿Vos estás publicando, estás en redes? Estamos con Meteorred, Meteorred es un sitio global de meteorología y publicamos, publico yo artículos, estoy teniendo cada vez menos participación en las redes sociales porque en realidad estoy tapado de trabajo afortunadamente, pero, bueno, ahí me van a encontrar en Meteor. Mauricio, querido, como siempre, el abrazo, sabés que te quiero mucho y un placer. Yo también, Gus, es recíproco el sentimiento, va a ser muy buenos momentos con tu agradable compañía. Gracias, amigo, querido, abrazo grande a tu familia. Chau, chau, igualmente. Mauricio Saldívar, meteorólogo, uno de los más brillantes meteorólogos que tiene la Argentina, muy clarito, ¿no? meteorólogos. ¿Qué pasa?